¡Agua ya! ¡Aquí no va! ¡Aquí no va! Me están acechando ahí en el bajadero Acechao no vale ahí a los curomenos A los curomenos ahí acechao no vale Música Mamita cree que es capitaleña Música La Cren, ay que es capitaleña, pa' darle las velas a la Sibajeña, pa' darle las velas a la Sibajeña, y a la Sibajeña, ay pa' darle las velas. ¡Ela! ¡Oh, yeah! ¡Diablo, coño! ¡Diablo, coño! Me dice papito, ay la quiero y la quiero, lo están acechando ahí en el bajadero, lo están acechando ahí en el bajadero, acechao no vale, ay a los curomenos, acechao no vale, ay a los curomenos. ¡Guayazo! ¡Ay, mi amor me hace bien! ¡Teniendo, baby! ¡Ay, mi amor! ¡Ay, mi amor me hace bien! ¡Ay, mi amor! ¡Ay, mi amor! Pero bueno, ustedes vinieron...